No va a ser una editorial dedicada a los medios de comunicación a favor o en contra por esto que te repito y te digo, libertad de prensa, sino para la creación de noticias falsas y el inconveniente que nosotros tenemos muchísimas veces de no chequear qué información estamos recibiendo. Es como para abrir nuestra mente. Muchísimas veces nos pasa de dar una opinión porque nos lo enviaron por WhatsApp, dar una opinión porque nos enviaron un mensaje de texto también por WhatsApp o un correo electrónico, porque lo vimos en Facebook. Muchísimas cosas que hemos aprendido en la vida cotidiana por nuestra experiencia, por nuestro día a día y muchísimas veces le damos más bolilla a lo que dice la red social o a lo que nos enviaron por WhatsApp o a lo que envían por una cadena. Y hasta muchísimas veces nos encontramos con imágenes, con videos de cosas que han pasado o que están pasando en otros países o que quizás no pasaron nunca, pero nosotros empezamos a viralizar, empezamos a pasarlo por todos lados. Porque no existirían las noticias falsas si no existieran los hoy en día diseminadores de noticias falsas, que somos nosotros los seres comunes y corrientes que tenemos una red social y que tenemos una compu. Es algo tremendo. Nosotros somos las personas que llevamos el diseño hacia otra parte, hacia otro nivel. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde te cuento? Te cuento que tenemos la posibilidad de chequear las cosas. Busquemos diferentes pensamientos, busquemos diferentes computadoras, diferentes celulares para elegir. Preguntémosle a alguien que sepa del tema, si alguien nos está diciendo tal cosa a través de un medio de comunicación, de un diario, de una revista, busquemos el que dice lo contrario. Y después vayamos buscando alguno que esté entre medio, busquemos una opinión propia y de allí nosotros tomemos nuestra decisión de qué es lo que vamos a estar realizando. No nos quedemos solamente con la decisión de buscar a través de un solo medio o a través de una sola fuente. Busquemos nuestra fuente. Cuando a vos te cuentan algo de tu familia o de un amigo o de quien sea, vos estás tomando lo que esa persona te dice y vos conocés a esa persona. Entonces necesitas la otra campana, del tercero del cual se está hablando, del tercero en discordia, digamos, o de quien sea. Bueno, lo mismo tenés que hacer con las noticias. Cuando ves algo en Facebook, cuando ves algo que te comparten, cuando ves que alguna persona da una opinión, tené en cuenta que es la opinión de una persona, tené en cuenta que es lo que ese medio de comunicación dice. ¿En realidad es verdadero eso que dice ese medio de comunicación? ¿Es un medio de comunicación el que está en esa página web y está subiendo la información o es realmente totalmente trucho como muchísimas veces pasa? Tomemos conciencia de eso, ¿no? De, bueno, lo dijo tal porque lo dijo el otro, porque lo dijeron acá, porque salió... En una época fue así, ¿no? Porque lo dijeron en la tele, porque lo dijeron en tal radio, porque lo dice este diario. Bueno, no... Obviamente no nos vamos a perseguir todo el tiempo, no seamos paranoicos, ¿no? Este me está mintiendo, todos los medios son esto. Todos los medios tienen su... Son una empresa, obviamente están buscando un rédito económico, pero la información es información. Y vos, dependiendo de quién venga, vos tomás una parte, tomás la otra y de allí formás una opinión con respecto a eso. Pero está buenísimo tener una y tener la otra. No solamente quedarnos con lo que nos enviaron por WhatsApp, con lo que nos dijeron por Internet, con lo que leímos en algún momento en Facebook o con lo que comparten las personas a las cuales les hemos aceptado la solicitud de amistad. Porque no es la verdad. La verdad es relativa en todo sentido. Siempre depende de la subjetividad que cada uno pone en esa verdad. Si yo te digo que esta radio es única, es lo mejor que le puede haber pasado a San Rafael, y es algo que es totalmente novedoso, vos, obviamente, te vas a sentir atraído y vas a decir, bueno, a ver qué es lo que tiene novedoso, a ver qué cosas tiene esta radio que es distinto. Y de allí vas a decir, ah, es verdad, es verdad, tiene razón. O vas a decir, no, pará. Si los micrófonos son iguales que en cualquier lado, es de otro color nada más. Si están saliendo como una tele, sí, está bien, pero lo está haciendo, o sea, tampoco es tan único. Dependiendo de dónde. Único en San Rafael, sí, seguro. Único en Mendoza, bien, perfecto. Está buenísimo lo que están haciendo y bueno, ya ahí ya es totalmente subjetivo de mi parte. Vos vas a tomar la opinión dependiendo de tu gusto. Entonces ahí hay otra verdad. La verdad que vos ves, que vos sentís y que vos disfrutás. Esa se hace únicamente cuando vos marcás o demarcás una línea y allí decís, bueno, esto está bien, esto me parece que no está tan bien, esto me parece que está bueno, esto es verdad. Esto no es una verdad tanto para mí. O sea, me gusta, no me está mintiendo, pero yo tengo otra opinión. Y allí pongo mi parte subjetiva y eso, de lo cual estoy viendo, estoy leyendo, ya tengo otra opinión. Y ahí todo cambia. Porque no estoy diciendo lo que me dijeron que tenía que decir o no estoy repitiendo lo que leí y lo repito. Lo que leo y lo repito. Hay cosas que son absolutas, como la matemática. Hay cosas que son absolutas, como ciertos datos de la historia. Pero hay otras que son bastante relativas y tienen que ver con nuestra elección. Elijamos esto, elijamos lo otro, veamos las diferentes bocinas, veamos las diferentes caras. Y por supuesto, nuestras orejas son dos. También tomémoslas en cuenta y el sentido común a veces es muy importante, a veces no tanto. Pero todo esto forma parte de lo que nosotros somos. De la libertad de prensa que exista gracias a lo que nosotros también vamos a elegir. Gracias.